... ... ... ... La primera carrera premios excombatientes de Malvinas en la delantera vienen desempeñándose varios competidores tratadas en la delantera por el interior de la cancha el competidor número 5 Forticio en busca del puntero se viene desempeñando rápidamente y por el centro del terreno el competidor número 9 en busca de los punteros lo propio hace el 8 viene ganando terreno el número 1 Bluebird Fly por el centro de la cancha ha abierto el número 8 con honor, gana terreno también el competidor número 6 Inesnap los competidores ahora están alcanzando la señal de marcatoria de los 700 metros en la vanguardia y como puntero se viene desempeñando el número 9 Guapo Russo que sacó varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 1 que corre por fuera por dentro lo hace el número 5 abierto el 8 el 6 los participantes ya ingresaron al tiro derecho final últimos 400 metros de carrera por el interior de la cancha sigue comandando el número 9 escoltado por el 1 que viene por el centro del terreno por dentro lo hace el número 6 muy cerca el 5 abierto el 2 más abierto lo hace el competidor número 4 van a descontar los últimos metros para el disco 9 con ventajas apreciables sobre el 1 tercero el 6 y cruzaron el disco el 1 y cruzaron el disco